Tomo un planteo que me parece que está sobre la mesa de todos, que es el de la reforma laboral, que está siendo mencionado acaloradamente por parte de los participantes del coloquio IDEA. El tema del coloquio IDEA creo que está claro, los empresarios están envalentonados, intentan en este coloquio IDEA reafirmar su intención de avanzar con la reforma laboral. Vos señalabas recién del papel del sindicalismo y creo que es importante decirlo. Ya hoy estaban varios anunciando, varios dirigentes sindicales que están participando, como si algo tuviese que hacer representante de los trabajadores cuando los empresarios se reúnen a conspirar contra nosotros, contra las grandes mayorías populares. La verdad que una vergüenza. Y ya lo han anunciado que ellos están dispuestos a rediscutir los convenios colectivos. O sea, están dispuestos a firmar convenios a la baja. Entonces en ese sentido creo que nosotros tenemos una tarea importantísima, que es recuperar los sindicatos de la mano de estos burócratas. Y te digo más, justo en el programa anterior me habían mandado un mensaje los compañeros de Vialidad, que hicieron una marcha al Congreso, están rechazando la privatización con este decreto del gobierno de Mauricio Macri, y nos están convocando, por supuesto, a todos y reafirmar nuestro compromiso a luchar por defender su fueste de trabajo. Y digo, en vez de estar allá, estos dirigentes tendrían que estar con los trabajadores de Vialidad contra la privatización y defendiendo la fuente de trabajo. Te cuento de Macri, que dijo, como dicen siempre los empresarios, bueno, todos tenemos que poner un poco, y siempre sabemos que en realidad a los que terminan ajustando es a la mayoría del pueblo trabajador, y ellos ensanchan sus bolsillos permanentemente. Entonces, yo creo que hay un punto muy importante, que es entender que no es como dicen, que si a los empresarios le va bien, al trabajador le va bien. Digo, este es un eufemismo, una manera que tienen de convencer a los trabajadores que no tienen que pelear por sus derechos, que no tienen que luchar, sino que tienen que aceptar las condiciones que imponen los empresarios. Y es el discurso permanente del gobierno. Si vos trabajás más tiempo del que debes trabajar, inclusive gratis, no hablás de Santiago Maldonado... Toda esa gente que está ahí en el Coloquidea hizo muy buenos negocios en todos estos años, y los obreros ganaron muchísimo más, cuatro o cinco veces más que en el resto de América. Y esto es lo que les dolía. ¿Pero por qué les dolía? Por egoísmo, por una cuestión de... Yo soy empresario, el trabajador tiene que vivir miserablemente, porque no se entiende, ninguno de ellos podría decir que decreció en el nivel de ganancias o de riquezas que tiene. No, y el costo laboral del que siempre hablan, digo, durante tantos años hicieron fortunas y fugaron los capitales. El alto costo es porque en vez de invertir, han fugado los capitales. Entonces le echan la culpa a los trabajadores que han logrado conquistas con años de lucha. La reforma laboral, como ya se dijo, va a ser la rediscusión de los convenios sector por sector. El otro día estuve en el hospital Posadas, ¿no? Y las trabajadoras y trabajadores enfermeros del turno de noche ya vienen dando una pelea contra esto, porque le han impuesto las 12 horas de trabajo. Pero no están resignados. Digo, a pesar de una persecución feroz que hacen desde la dirección del hospital, desde el propio sindicato, que en vez de defenderlo, patea para el otro lado. Y entonces me parece muy importante tener en cuenta, para todos los trabajadores, nosotros estamos planteando hacia este 22 de octubre, que la izquierda tiene que estar en el Congreso, por eso lo llamamos a apoyar la lista que encabeza a diputados, la lista que encabeza a senadores Néstor Pitrola, justamente porque ni el gobierno va a obtener mayoría, ni ninguna fuerza de oposición por sí misma, pero sí, la voz de la izquierda, no solo dentro del recinto, sino afuera, acompañando las luchas que se están dando y las que vienen, es fundamental. Muchísimas gracias a ambos. Este libro, estos libros, me los trajo Nicolás del Caño. Historia de la Revolución Rusa, de León Trotsky. Sí, lo traemos con Miriam, que no está acá, pero con Miriam Bregman... Con Miriam Bregman, a la que le mando un fuerte abrazo. Por cierto, 100 años se cumplen de la Revolución Rusa, así que agradezco enormemente este material.